Y ahora chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ganarnos la vida haciendo lo que más nos gusta, pintar chicos A ver, antes de comenzar quiero que les deslice este video y ya saben lo que hay que hacer A ver, básicamente hay que ganarnos la vida haciendo dibujitos, ok? Así que se me va a ocurrir hacer varias cositas La idea es esa, la idea es esa Como ven estoy comenzando Es un gameplay que quería grabar desde hace mucho tiempo Pero bueno, como ven en el juego tiene como un modo, como un modo historia Pero básicamente hay que dibujar y venderlo, verdad? Miren, le voy a dar click aquí y vamos a pintar Podemos pintar lo que sea y lo vamos a vender Por ejemplo, vamos a hacer al mismísimo Poe Bueno, una versión mía un poco, un poco horrible, no? Entonces el Poe es como un, miren con el ratón aquí le puedo dibujar aquí los ojitos Y creo que la boquita del Poe Y ya tengo mi primer dibujo Entonces yo vengo aquí, toque y lo pongo a la venta chicos Lo pongo a la venta chicos, cuidado Y le puedo poner nombre, esto no sabía Se va a acercar alguien y lo vamos a vender chicos, lo vamos a vender 12 A ver si me ofrece más No, no quiere chicos, no quiere, no quiere Eh, miren, vamos a hacer lo de siempre Vamos a dibujar una casita De hecho, emite el... Ojo, este me da 16 Se lo vendemos chicos Es mi primera obra de arte vendida chicos Es mi primera obra de arte vendida De hecho, creo que hasta lo vendí más barato Pero bueno, toque, toque Esta es, bueno, este es un árbol, eh Este es un árbol peo Pero más o menos Vamos a hacer aquí un poquito Ay no, que horrible es esto Y aquí Y vamos a dibujar el gran sol chicos La verdad es que no tengo muchos materiales como para pintar bien bonito Pero bueno, esto es arte chicos Vamos a ponerle playa estrellada Miren chicos, yo no sé cómo ganar en este dinero Pero supuestamente entre más vendamos Más dinerito vamos a tener Y por supuesto vamos a ganar Eh, vamos a mejorar nuestra, nuestra vida Miren, iba a ser un sol Pero vamos a dibujar un sol invertido, ok Sol invertido, que quiere decir que el cielo es amarillo Y el sol es azul Ay Dios santo, ya tengo un montón de facturas Aquí, listo Y vamos a dibujarle la iris del ojo 27 Ne, el pastel, no lo quería vender Pero, pero ya ni modo Y listo, miren Parece un Pokémon Pero bueno chicos La idea es esa Poké Vamos a ponerle Poké Y a vender ¿Qué más podemos hacer chicos? ¿Qué más podemos hacer? Dice que es aburrido Loco, este viejo Este viejo me tiene harto chicos Este viejo me tiene harto A ver, vamos a pintar todo aquí Miren, tal vez si hago algo con muchos colores Tal vez lo venda más rápido chicos Tal vez lo venda más rapidito Mira, vamos a hacer algo como que de muchos colores Creo que el juego se trata de eso, ¿no? Dios, que aburrido dice Negro no Negro muy fuerte chicos Negro muy fuerte Vamos a ver Chicos, está bonito Tiene muchos colores Colors Este artista me entiende 39 Que se lo lleve Vieron, a ella le encanta Oigan, podemos dibujarla a esa chica chicos Vamos a dibujar algo con morado Impresionante Se lo vamos a vender a 24 Lo he vendido muy rápido Esta chica creo que me Ok, colores ha vendido por 24 Vamos a hacerle a la chica La chica tiene como una cabeza Más o menos, ¿eh? Y tiene pelo muy puntiagudo Así que creo que Vamos a borrar esto Vamos a borrar esto Mire, yo imagino a la chica Más o menos, ¿sí? ¿Tú qué? Aquí son unos cuadros Aunque no sé si las noticias tienen algo que ver Ahí vienen Ahí como que sí se está escondiendo Uy, mira que es hojasos Qué hojasos Ahí está como un poquito seria ¿Saben? Está como un poquito seria Vamos a dibujarle otro compañero Pero este compañero Lo vamos a pintar de color verde chicos Y va a tener así como un cabello Bien bonito Bien llamativo la verdad Mire, y a este Lo vamos a poner aquí Un poquito de borde ahí Sé, sé que están pensando que No sé qué estoy haciendo Pero sé exactamente lo que estoy haciendo Estoy haciendo nada Aquí mire Y cortamos Loco, no, no, no No era así, no era así bro No era así bro A ver, entonces lo ponemos Listo, espero que le guste Espero que le guste Demasiado suave Maki, me inspiré en vos Me he inspirado en vos A ver chicos Como, miren Tal vez la estrategia para ganar en este juego Sea seguir las noticias Y las tendencias de las personas Miren, por ejemplo Dios Otra factura Por ejemplo Podemos hacer una piel de jirafa Dios Mira, 47 Lo he vendido al panadero este Con 54 dólares No sé, miren Quizás sea La intención de este juego Es ir como los veis Dios santo Otra factura entrada chicos Así que imagínense que esto es la piel de una jirafa Miren Que este es la piel de una jirafa Miren Vamos a ganar esto de puntos Y pongámosle jirafa Miren Vamos a ponerle piel de jirafa Pongámosle Piel de jirafa Y listo chicos Ese viejo Tiene harto chicos Ese viejo Me tiene Me tiene muy harto Pero bueno Vamos a seguir dibujando chicos Porque aquí estamos Para dibujar Aquí estamos Para dibujar chicos Aquí estamos Para dibujar Vamos a pintar todo esto Miren Soy un artista De verdad chicos Miren Esto parece como Lo lejos Erección aburrida Dios santo Si esto fuera una vida real Yo ya estuviera llorando chicos Ya estuviera llorando chicos Es que la verdad Soy un pedo dibujando Playa Quiero cuadros pintados Cuidadosamente Exigente el viejito Exigente el viejito A ver si hacemos algo más Más abstracto chicos Chicos Y dibujo memes A ver pongamos Y un poquito de esto Las servietas gratis No deberían ser gratis De acuerdo a una economista Y vamos a poner A vender todo Miren Le voy a poner un nombre Y vamos a hacer A ver chicos Hasta ahorita No ha ido No ha ido mal Ok Tengo 250 dólares Y realmente Me están bardeando todo Si Solo un color Pendeja Porque es una servilleta Miren Estoy tan harto de esto Que Creo yo Creo yo Que solo vamos a dibujar Una cosa Pero bueno Mire vamos a recrear Un cuadro Un cuadro Muy controversial Ok Mira vamos a hacer Como aquí un cuadro Verdad Un cuadro Casi perfecto Casi perfecto Dios loco Me están bardeando todo Ya no quiero ver esto Ya no quiero ver esto Pero no importa chicos No importa porque aquí No le hacemos caso A la gente Pendeja loco Como que demasiado Básico Básico Tus nalgas Tranquilo Tranquilo Como que Bajar 12 Bueno Te lo vendo Crack Te lo vendo Va Va de aquí Va de aquí Jalate crack Jalate crack Jalate Quiero hacer como un cuadro Como cuatro Ay Y me voy por acá Para cargarte acá Parece 10 Pues no te lo vendo Pendejo No te lo vendo Pendejo No saben de arte No saben de arte No saben nada de arte A ver O me queda más grueso uno Está muy Pues sabes que Me vale chicos Me vale Mire leí en internet Hay que buscar Como más colores Chicos Vamos a hacer esto 20 me da Te lo vendo 25 Pues Te lo vendo Dios Que hice por eterno Y traído Esto no era aquí Chicos Esto no era aquí Vamos a hacerlo de nuevo Un lienzo muy exagerado Pues que no sabes de arte Chicos Les voy a explicar Lo que estoy haciendo Este supuestamente Son unas bananas Ok Unas bananas Ok Entonces Las bananas Tienen como estos huequitos Aquí Pero bueno Es una bananota Son unas bananotas Por cierto Vi que también La gente en judo Le pone como un bordecito Así que le vamos a poner Cuentas pagadas Dios santo Que montón de dinero Que debo chicos Estas son unas Riquísimas bananotas Que miren Cuatro colores Que rico loco Que rico estas bananas Hasta a mi me dan ganas Lo vamos a Saben que Lo voy a botar Este cuadro Adiós Que montón de críticas chicos Ustedes no saben Ustedes no saben de nada Ustedes no saben de nada Pendejos A ver Pero que podemos hacer Podemos hacer Miren Vi un video de alguien Que dibujo a Doraemon Vamos a ver Que tal me sale Miren Doraemon Vamos a bordar aquí Tiene una gran cabezota Diez La elección de color Es muy radical Ok Vamos a Doraemon Tienen así como una cabezota Y luego viene eso Aquí chicos Y Vamos a llenar esto Vamos a llenar esto de color Se llena aquí Miren Que yo pudiera Como que pintar Todo eso de un solo Estaría muy épico Pero bueno Aquí está el puto Ah Dios santo Creo que me pasé Pero bueno No importa La idea es que se parezca A Doraemon Y yo creo que ahí Sí se parece Tiene dos ojotes Así como que Si te quieren Quiere comer Doraemon Y aquí Eh Yo creo que me salió Otra cosa chicos Yo creo que Hice al señor El señor come galleta Pues mira Ya que estamos aquí Vamos a hacer el señor Come galleta Y vamos a pintar esto Como de amarillo Aunque no lo puedo Borderizar todo perfectamente Vamos a pintarlo así Miren Ahí Yo creo que Sí está perfecto chicos Porque lleva Uno Dos Tres Cuatro Cinco colores La leyenda Recomienda Frodo Y Frederic Regresa Lo que Buchean Fuera del escenario Galletini Ya que estamos aquí Hablando de galleta Voy a hacer una galleta A ver Una galleta No debería ser difícil Miren Vamos a apuntar La maldita Galletota que hice Que me la despreciaron Vamos a hacer aquí Una galleta Y otra 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 galleta Y aquí Otra galletota Treinta y cuatro Treinta y tres Cuéate Treinta y tres Los chocolates Miren Estos son los chocolates Colores malos Pendejos Pero si te lo estás llevando Cabrón Uy creo que ese chocolate Me quedó muy grande Pero bueno No importa No importa Lo que importa Es el amor a las galletas Chicos Que por cierto La galleta de chipas Chocolate Es una de mis preferidas Existe una pintura Existe una pintura Compa No necesites arte Y quien te dijo Que eras arte Pendeja Quien te dijo Que eras arte Pendeja Ay son hermanas las dos Verdad Y aquí Vamos a poner Un montón de galletas Y como saben Como este juego Está en italiano Hay que ponerles Todo que termine En galletini Porque si A este paso Creo que no voy a No voy a lograr nada Chicos Miren Vamos a hacer Algo más abstracto Ok Vamos a pintar Todo esto De esto Y vamos a hacer Un cuadro Que lleve Todos los colores Ok El 36 Fue lo más alto Pero no lo voy a vender Vamos a hacer Como un lienzo Con muchas líneas Ok 10 Te lo vendo a 12 Pues Te lo vendo a 12 Yo creo que lo vendí Muy barato Chicos Realmente me gustaba Ese cuadro De la banana La habilidad Y el esfuerzo Hace un buen arte Dudo que esto lo sea Que comentario Más Más siriente No sabe que no tengo Sentimientos Pero miren Esto Esta obra Que estoy haciendo La va a partir Porque es Porque es abstracto Eso abstracta Abstracta Esa la onda Si Vamos a meterle Bastantes coloritos Leí que este juego O sea Lo que mide Tu esfuerzo Es el tiempo Que le digas A esto Como que 80 Loco Pero si ni siquiera Pasado un día Ya me están cobrando 80 pesos Miren Esto si es arte Chicos Este color verde Me encanta Chicos Me encanta Vamos a ponerle Aquí una línea De blanco Y que esto lo corte Creo que este Este no lo he puesto Miren Varios colores Mucho esfuerzo Vamos a ponerle Color Tini Color Tino Mejor Porque sea macho Quiero cuadros pintados Cuidadosamente Pues sabes que Me vale Me vale crack Me vale Vamos a seguir con mierda Chicos Vamos a seguir con La elección de color Es demasiado radical Bro Pero si es un buen cuadro No se que Que quieren Mira Te voy a hacer A la Mona Lisa A la Mona Lisa Es algo así Miren Miren